¿Qué onda, jugadores? Yo soy Andrés y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Rooms Gamer. Y en esta ocasión me encuentro con Fercho Gómez, quien me va a acompañar a pegarnos una partidita de Mario Party. Mientras, les pregunto algunas cosillas y que tal vez ustedes quieran saber nuestros seguidores. Dale, Fercho, oye, ¿cuál es tu videojuego favorito? Mira, te voy a decir la verdad. Me encanta Mario, pero... Pero... Como dice, pero... Me voy por Resident Evil. ¿Has jugado videojuegos con la Muffer? O sea, ¿qué te dice? Oye, es buena jugando, Mario. Vamos a ponerle pausa. ¿Qué te diré? Muffer no sabe ni cuál es la X cuando está la X aquí. No, yo pensé que jugaba. ¿Siempre has querido estar en la televisión? O tal vez tenías otros planes. Mira, yo trabajaba en una tienda de ropa y nunca pensé en televisión, por si acaso. ¿Ah, en serio? Nunca pensé estar en televisión. Y salió la oportunidad de un reality aparte que hubo. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, le tengo gestión en la televisión. Oye, y actualmente, entre modelo o streamer, ¿con cuál te quedas? Streamer, encanta. ¿Tu juego de línea favorito cuál es? Esa sí, FIFA. En línea FIFA. FIFA. En línea FIFA. Le da el principio al FIFA. Al FIFA sí lo digo. Y, por ejemplo, Fortnite, nada. No, Fortnite yo jugaba hace tiempo, pero ya pasó de moda. Bueno, vamos a pausar esta partida un ratito para hablarles del nuevo efecto Axe. ¿Lo conoces? Prueba las mejores paragancias de Axe que ahora destruyen el mal olor para que huelas increíble pase lo que pase. ¿Autos o motos? Motos. Motos. Listo. ¿PlayStation, Nintendo o Xbox? PlayStation. ¿Consola o PC Gamer? Consola. Consola. Y para finalizar, ahorita sí. ¿Qué eliges? ¿La Ríos o tu PlayStation? ¡Vete la flecha! ¡Pum, pum, pum! De una, dos segundos. No, no, ya, uno. La río, la río. Me va a pegar mi mujer después. Pero, señores, este ha sido un capítulo más de Game Friends Room acá en TC y tal. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba tctelevisión para más contenido del mundo de los videojuegos. Nos vemos en el siguiente episodio. La batalla.